Allá en la puerta del cielo Allá en la puerta del cielo Todos están celebrando Porque mi San Juan Bautista Del sueño va despertando Juan Aquí planto mi bandera Aquí planto mi bandera Para que la sople el viento Para que la sople el viento Yo te canto esta sirena De puro agradecimiento Juan A la fiesta de San Juan Llegaron los cantadores Llegaron los cantadores Tamboreros y paliteros Mil banderas de colores Juan Allá va San Juan Bautista Vamos a decirle adiós Vamos a decirle adiós Dormirá hasta el mes de junio Cuando repique un tambor Ay mi Juan